que encabeza Cristina Kirchner al frente del Partido Justicialista a nivel nacional. Anoche entonces la jueza con competencia electoral rechazó la apelación presentada por la lista de Quintela que no contaba con los avales suficientes y va a surgir entonces esta nueva conducción. Estamos en comunicación con José Mayans, que va a ser uno de los vicepresidentes de este Partido Justicialista. ¿Qué tal José? ¿Cómo le va? Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, conforme con esta resolución que tomó la justicia... Sí, o sea, nosotros tenemos una comunicación, lo que fue una publicación de un medio, pero hasta ahora no tenemos una comunicación oficial del fallo. Pero lo que te quiero contar, ayer estuvimos reunidos con Cristina, los cinco vicepresidentes, o sea, candidatos a vicepresidentes. Y lo primero que ella nos dice con respecto al tema de la intervención, dice que con el tema de la interna estaremos el fallo, es el que dice el fallo, y a partir de ahí, bueno, si el fallo es favorable, acá se terminó todo, convocamos a todos y comenzamos a trabajar todos juntos para construir un modelo distinto al que está llevando adelante Miley, que es un modelo absolutamente destructivo del Estado. Eso fue lo que nos dijo ahí en la reunión, acá se terminó todo, convocamos a todos, hay que terminar con el tema de los rencores, porque ella siempre fue una persona que demostró tener el sentido... no tener una visión personal. Personas inclusive que la han destratado siempre, inclusive la han llevado a la candidatura, personas que la han tenido poca consideración. Ha demostrado siempre que es una persona que es práctica y, aparte de eso, lo ratificó allí y dice, tenemos que convocar a todos, hablar con los gobernadores, hablar con los senadores, hablar con los diputados. Bueno, esta fue la visión de entrada, nos dijo, y bueno, una vez que salga el tema, de acuerdo a cómo salga el patio, bueno, lo vemos, eso fue. Pero en realidad lo que estuvimos hablando es por el tema del presupuesto, que es un presupuesto que va a destruir a las provincias, obviamente. Estuvimos hablando por el tema del DNU, que saca afuera del Congreso el tema del manejo de la deuda, porque la preocupación central es que este gobierno lleva más de 80.000 millones de dólares, prácticamente 10 meses, nadie está viendo eso, ¿verdad? Pero realmente es preocupante el nivel de compromiso, porque tanto Estudio Cenebre como Caputo, son profesionales en resolver todo teniendo un alto endeudamiento. Ahora, ¿quién va a pagar después? Ya sabemos quién paga, los jubilados, los pensionados, los docentes, los médicos, las provincias, este manejo que han tenido de la deuda, prácticamente cuando estuvieron pensados con el gobierno de Macri llegaron al 100%. Bueno, de ese tema estuvimos hablando, estuvimos hablando de construir alternativas en el tema presupuestario. Claro, claro, muy importante. Bueno, artículo por artículo, cada uno lo equipo. Ajá, muy bien. Bueno, esto es lo que tiene que... Ahí está. Esto es importante. A ver, para terminar con el tema PJ, importante también, José, esto que diga, Cristina, bueno, señores, acá se terminó, todos convocados, incluso Quintela, a sentarlo a la mesa, y sabiendo que el adversario es mi ley, y que hay que construir una alternativa superadora a mi ley desde el peronismo, ¿no? A noche yo le llamé al senador, al senador Rejal, estuvimos hablando anoche tarde, ¿verdad? Porque él en su momento habló y me dice, ¿por qué no hablás con Quintela? Fuimos de Chupaco, con Quintela, estoy hablando ahora con Quintela, de todo este tema, ¿verdad? Él me dijo que la Nación le dé 300 mil millones más o menos a las provincias, algo parecido a lo que le daba Formosa. Pero nada más que estos son tan cínicos, te dicen, no, si yo no te veo nada, te dicen, mandá yo a la mierda. Claro. Claro, unos cínicos terribles, ¿verdad? Porque primero dijeron que iban a hacer la auditoría, que el tema del sistema previsional, nunca llegó a esa auditoría, nunca le dieron peso, desde diciembre, ¿verdad? Que no le daban solo peso a las cajas provinciales. Pero no te olvides que todo el tema, el mercado de provincias, uno de los sistemas centrales, siempre dicen, con la mía, ¿con la mía qué? Si todo el mundo paga, ¿verdad? Entonces la recabación central que se da la provincia, en el tema, por ejemplo, el ANSES, no le envió solo peso a las provincias. Aparte del, ya sabemos, el tema educativo, el tema de salud, el tema de inversión pública, bueno, todo eso está reflejado en el presupuesto 2025. El presupuesto 2025 va a destruir el financiamiento a las provincias. Eso está diciendo el artículo primero. Que dice que, obviamente, lo primordial es pagar la deuda, o sea, déficit cero y aparte de eso, cuando habla de la deuda, dice que el Congreso está fuera de la deuda por un mes negro que sacaron, que dijeron que el interpuesto 65 de la administración financiera está mal, donde tiene que explicar los montos, los plazos y los intereses. No, a partir de acá, hacen lo que quieren con la deuda hacernos en el país. Ahora, ¿quién va a pagar después? Porque esto es el negro. Tiene todo su patrimonio afuera. Claro, sí, sí, ya lo sabemos, ya se la llevaron, ya se fumaron un fondo, bueno, por eso hay que... Y las comisiones de eso van a los países fiscales, ¿verdad? Y después se pasean en Lea, tienen aviones, Gorky, así como se pasean en Macri, en aviones que son de última generación, no tienen ningún problema, porque después tenés a la FIFA, todas las boludeces que dicen, ¿verdad? Cuando realmente saben dónde salió la plata, ¿verdad? Total. Usted decía recién que Cristina les dijo, si la justicia nos da la razón, acá se terminó todo, se acabaron los rencores, hay que convocar a todos. ¿Hasta dónde llega ese todos? Todos, todos los compañeros que comparten la lucha contra este desastre que está haciendo mi ley con la Argentina. O vos me preguntás precisamente, Axel, sí, yo hablo con Axel, de verdad, estuve hablando que sí del día anterior, ¿verdad? Me dice, bueno, yo hago mi aporte como trabajando para la provincia. No, pero yo de Axel les contaba que era parte del todo, yo le pregunto a Schiaretti, le pregunto, no sé. Bueno, que no se olviden de que en el caso de todos los que quieran entretener el Estado como nosotros, incluso hay distintas fuerzas, como sea también el radicalismo, ¿verdad? Porque cuando hicimos el veto, por ejemplo, cuando mi ley hizo el tema de la ley de inteligencia, nosotros obviamente fuimos trabajando con otras fuerzas políticas para poder rechazarlo. Y con el tema del veto también estuvimos trabajando con otras fuerzas políticas, pero no llegó al Senado porque antes habló con algunos diputados que arreglaron cuestiones personales contra los intereses de tanta gente, realmente, ¿verdad? Eso es uno de los verdaderos, como decía, pero uno de los verdaderos tránsulos de la política. Los verdaderos tránsulos de la política que arreglan cuestiones personales, que arreglan una regalía personal y destruyen obviamente la vida de mucha gente. ¿Y qué pasa con Jalil, Jaldo, gobernadores del peronismo que han virado oposiciones cercanas al gobierno? El caso de Jaldo y de Jalil, ellos votan todos con mi ley, ellos dicen que son parte ya de mi ley. Entonces están disfrazados de... Llegaron por el peronismo, se lo dicen que comparten la vida de mi ley. ¿Cómo pueden compartir la vida de mi ley? Si lo que le va a destruir a su provincia. Si le dan una migaja ahora que le arregla alguna cosa... Bueno, pero eso es también lo que hay que ordenar puertas adentro de un partido político y de peronismo, una disciplina, ¿no? Y tener una organización, no todo vale lo mismo. Ser judicialista y compartir, yo comparto lo mismo que mi ley. Que le entrega la Malvinas a los ingleses, que lleva el toro afuera, que le dice cualquier cosa del atril, insultar a una persona que está muerta y que se lo están velando, él no tiene ningún problema. Sí, sí, exactamente. Bueno, contra eso, obviamente, tener un verdadero Estado de Derecho, porque acá hay incumplimientos constitucionales con respecto a la educación, con respecto a la salud, con respecto... O sea, mi ley es lo que dijo al principio, ¿verdad? El plan de Martínez Os, los 11 puntos de Martínez Os, o sea, tiene una visión prácticamente dictatorial, o sea, él quiere sin Congreso. Eso demostró, con el 70-23 es un país sin Congreso, sin sistema republicano de gobierno, sin sistema federal de gobierno, todo para un grupo selecto y para pagar la vida... ...el costo del capítulo, ese es el gobierno de Martínez. Mayanz, permítame decirle que tengo en mis manos en este momento la resolución de anoche de la jueza Servini, a las 22.40 firmó este fallo que resuelve confirmar la resolución número 6 de la Junta Electoral Nacional del Partido Justicialista, y entre los considerandos dice que para hacer una presentación en contra de una resolución de ese tipo, es necesario acompañarla de pruebas, ¿no? No alcanza con expresar un descontento con lo que haya resuelto la Junta Electoral, motivo por el cual queda, de alguna forma, ya zanjada la discusión. Cristina será la única candidata. Claro, porque la Junta Electoral hizo un trabajo responsable y serio, porque trabajó con escribanías, con escribanos, certificó todas las entregas. Aparte, la Junta Electoral fue elegida por unanimidad por el Congreso del Partido Justicialista, que son 15 miembros de todo el país. Y ahí, por ejemplo, el caso de Cato Poi, que es, inclusive, ministro, tengo entendido aquí, dijo, no, acá no hay ninguna proscripción, acá no se entregaban los papeles como corresponde, y que no nos vengan a decir a nosotros que estamos manipulando ningún sistema, ¿verdad? Bueno, ya está eso. Yo le digo que, lamentablemente, creo que le faltó al equipo de asesor del tema de la presentación, que desde el principio ya fue, estuvo cuestionado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la lista que presentaron, la primera lista presentaron en el manuscrito, con falta de documentos, falta de nombres, firmas que evidentemente estaban hechas y que lo pudimos confirmar, pero no quisimos entrar en esa, porque obviamente que él trata de discutir, y que si es, Cristina pidió en ese momento que no se cuestione la lista, que dice que si la Junta Electoral actúa de motos propios, bueno, pero él ya pidió que no se impugne de entrar. Pero después lo que pasa es que el tema de los avales no se puede disimular, porque de un padrón de 3 millones, si no puede llegar al 2%, tenés problemas de composición de turistas en todo el país. Y esto fue lo que le dijo la Junta Electoral, le dio incluso 24 horas, pasado el tiempo, fue una decisión de la Junta que nosotros podíamos haber apelado, pero no le dijimos nada, dijo, bueno, está bien, si la Junta decide que es 24 horas, se le da 24 horas y se presentan los 10.000 o 12.000 avales más, ya está, vamos a internas 17. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero ya está eso. O sea, yo cuando hablé con Quintena, no tengo disposición para mí. Dice, yo estoy, si el fallo sale favorable a ustedes, la pelota queda en la cancha de ustedes, para que ustedes convocan a una unidad. Yo digo, nosotros lo vamos a hacer. Eso fue lo que hablamos con Quintena. Me dijo, yo tengo absoluta predisposición de seguir trabajando con los compañeros. Ahora me dijo Quintena, y lo mismo me dijo Quisiló cuando hablamos también. Me dijo, yo estoy para trabajar, porque obviamente a ellos les afecta directamente. Quintena le acaba de decir que le dien 300.000 millones de pesos. Lo mismo que me dijo Quintena también. Y a Quisiló no sé si creo que más de un millón se le está viviendo. Entonces, ¿esto es dónde se va a reflejar? En el presupuesto 2025. Y en el tema del comportamiento de la DEA. Son dos temas claves que el gobierno, tratando obviamente la semana pasada, directamente buscan que el Parlamento ya no funcione. No aparece el jefe de gabinete. Hicimos todo el tema del cuestionamiento. O sea, el cuestionamiento de las preguntas, perdón, y obviamente los cuestionamientos que tenemos con el tema del programa económico. El tema de la DEA. Se hizo todos los pedidos de informe, pero si no hay fecha, el poncho no aparece, como dice Argentino Luna. ¿Verdad? No están sentando, no hay lado parlamentario, y dicen, bueno, ¿cuándo va a venir el jefe de gabinete? Porque la última que explicó fue en mayo. Y el último jefe de gabinete era la estrella del gobierno y el otro día le echaron por corrupto. Bueno, el de... Vino una vez a diputado y después no aparece. Tiene que aparecer porque dice la Constitución y dice una vez por mes. Bueno, José, gracias. Gracias, entonces las cosas en claro y el próximo 17 de noviembre asume entonces la nueva conducción del Partido Justicialista, con Cristina a la cabeza. Bueno, eso depende ya de la Junta Electoral ahora el tema de la proclamación y de los plazos y todas esas cosas. Pero la verdad que es un proceso interno corto y a partir de acá que cada uno ejerza la responsabilidad hacia la gente que está sufriendo de esto, ¿verdad? Porque la pelea entre los dientes aquí no importa. Aquí no importa si se va a tener esto. Sí, por supuesto. Lo que importa es que ofrezcamos cosas para que la gente se recupere de este sufrimiento que está teniendo en forma permanente. Hay gente que no puede pagar la energía eléctrica, hay gente que no come, hay gente que no tiene trabajo. Bueno, estemos a la altura de las circunstancias. Sí, sí, sí. Totalmente. Gracias, un abrazo, José. Un abrazo, gracias a ustedes. Hasta luego. José Mayanz va a ser uno de los vicepresidentes, entonces, del Partido Justicialista. Algo más para aclarar ahí de la...